bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo que sinceramente no tenía pensado realizar quien me hubiera dicho a mí esto lo habría visto en el título se ha filtrado una equipación del bayern súper rara no sé lo que ha repuesto en el título que hago por el estilo vale entonces como ya sabéis el bayern de munich ya ha presentado sus tres equipaciones para la próxima temporada la primera la segunda y la tercera unas equipaciones bastante bonitas pero el otro día saldrán las alarmas porque un chaval en twitter un hombre en twitter compartió un tweet en el que enseñaba esta equipación la equipación que ya estoy viendo en pantalla entonces esta equipación nos llamó muchísimo la atención porque de qué equipación se trata o sea qué sentido tiene esta camiseta cuando la va a estrenar el bayern entonces en este vídeo os lo vengo a decir bueno vengo a dar de esta camiseta vale entonces bueno este usuario compartió esta equipación y se ha hecho muy viral en redes sociales porque claro no es una equipación que hayamos visto a la luz y claro en el caso de ser cierta va a estrenarse dentro de muy poco porque la ha visto creo que en una tienda la ha visto en una tienda de adidas de no sé dónde entonces solamente se ha podido ver en algunas tiendas de hecho en una tienda solamente se ha visto en una tienda porque ojo mal no ha filtrado nada ni hemos visto la equipación rurando por internet solamente en esta cuenta de twitter de este de este hombre que la compartió entonces a mí es o sea me resulta bastante raro está me resulta bastante rara esta camiseta y hay muchas teorías vale entonces la primera opción es que sea una equipación especial que aún no se haya que aún no se haya estrenado y que vaya a estrenarse en los próximos meses o en las próximas semanas esa es una opción vale otra equipación además de las tres que ya han presentado este año esta sería una cuarta equipación o una equipación especial una cuarta equipación vale contando las tres que ya se han estrenado otra opción cuál es que haya sido un descarte es decir que la hayan puesto a la venta en esa tienda de adidas de aquel lugar donde la vio este este usuario pero que se trate de un descarte y a mí ahora voy a decir mi opinión pero claro mirad la segunda equipación del bayern de esta temporada vale es esta equipación tiene dorado en el escudo dorado en el logotipo de la marca dorado en la publicidad dorado de las mangas y es cierto que tiene bueno esta decoración en esta en la zona principal de la equipación tiene decoración y a mí al ver esta camiseta pues me ha recordado mucho a la segunda equipación del bayern solamente que no tiene esta decoración además el color es muy es por así decirlo similar vale es similar e incluso llega a parecer que es verdoso el color o sea llega a parecer que es verdoso no sé si vosotros lo estáis notando pero yo sí noto como que llega a ser verdoso yo creo que es cosa de la imagen vale pero es una equipación negra entonces al ser una equipación negra con detalles en dorado a mí me recuerda mucho a esta camiseta lo único es que no tiene la decoración aquí vale porque mirad el cuello como es es un cuello redondo negro este es un cuello redondo negro vale mira las tres líneas en dorado las tres líneas en dorado y el acabado de las mangas en una fina línea de dorado aquí también lo vemos la publicidad en dorado o sea todo es exactamente igual salvo esta decoración que aquí está presente y aquí no entonces también es muy llamativo o sea sobre todo lo del escudo vale lo del escudo sí que es llamativo porque mirad lo que aparece alrededor del escudo aquí no aparece pero aquí pero aquí sí entonces esto es lo que me hace pensar que esta equipación no se trata de un descarte sino de una edición especial que va a salir en los próximos meses entonces un avión o va a llover no no llueve no llueve si hace sol tío que va a llover el caso yo ahora mismo creo que esto no es un descarte es decir no se trata de un descarte sino de una equipación del bayern que va a salir en los próximos meses alguna equipación especial y de hecho creo que esta opción que estoy barajando cada vez va cogiendo más fuerza aún no se va a estrenar vale no se va a estrenar la semana que viene eso tenerlo claro entonces esto me va a hacer poder ir informando día a día de lo que sucede con esta equipación vale cualquier novedad que tenga al respecto os la comunicaré por aquí pero hasta ahora lo único que sé es lo que os acabo de decir ha sido un placer muchas gracias por verme suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores seguirme en mi canal de tweets donde también voy a hacer un montonazo de directos y compartir un montonazo de contenido y nos vemos en la próxima muchas gracias por verme de verdad chao gracias 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 Gracias.